El Porteado de Amor Solo busca tu encanto, tu pasión Que daría nueva vida a mi existir El Divino te bendito y puso en ti La dulzura que enaldece tu vivir Y ven con ello vida mía Bella luz al refugio incomparable de este amor Ven, ven, ven Pero ven ahora Ven, ven, ven Que yo te espero Yo te daré Todo ese amor que has querido tú Y que nunca olvidarás Si tú vienes a mí Yo te daré Todo ese amor que has querido tú Y que nunca olvidarás Si tú vienes a mí El Porteado de Amor Que ves en mí Noche a noche tan galante Tras de ti Solo busca tu encanto, tu pasión Que daría nueva vida a mi existir El Divino te bendito y puso en ti La dulzura que enaldece tu vivir Ven con ello vida mía Bella luz al refugio incomparable de este amor Ven, 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 ven Pero ven ahora Ven, ven, ven Que yo te espero Yo te daré Todo ese amor que has querido tú Y que nunca olvidarás Si tú vienes a mí Yo te daré Todo ese amor que has querido tú Y que nunca olvidarás Si tú vienes a mí Todo ese amor que has querido tú Y que nunca olvidarás Yo te daré Todo ese amor que has querido tú Y que nunca olvidarás Si tú vienes a mí Yo te daré Todo ese amor que has querido tú Y que nunca olvidarás Si tú vienes a mí Amor Amor Música Gózala Yeah Baitáctico Santo Robert Benny